Tenemos dos kilos de filete de pescado, en este caso es lovina, puedes usar mojaja o tilapia o pargo y lo vas a picar así, miren, así en pedazos delgaditos, que te queden así delgaditos todo lo vas longeando bien delgadito y luego lo cortas en pedacitos así por la mitad ya que te quede todo así, miren, le vas a poner sal al gusto, a todo el pescado y pimienta le das vuelta con la manita, si no es para vender y si es para vender, pues pónganse guantes para que no los critiquen así y luego le das una revuelta, hay que quitarle todo lo humedad que se pueda y ahí le vamos a poner otra salpimentadita, un poquito de orégano, cualquier cosita pimienta, un toquecito y una pizca de sal, ahí le van a echar el jugo de tres limones le van a poner un chilito jalapeño o serrano, si te quieres enchilar, un aguacate, un dientito de ajo cualquier cosita de cilantro y a licuarlo con una poquita de agua, cualquier cosita de agua luego lo vaciamos, tu sabrás que tan cremoso o aguado lo quieres, que tan espeso miren, una cucharada generosa, grande así de mayonesa, le vamos a poner dos de media crema una, dos, un dientito de ajo y chipotle al gusto, que tanto te gusta enchilarte uno, dos, tres, le vamos a echar periquito con tu caldito, vámonos y a licuar ya licuado lo pasas para acá también, miren, aquí lo puedes probar y si le quieres echar más sal, le echas, depende de la mayonesa que manejes, aquí tenemos los dos aderecitos esos, una taza de harina de trigo, una tacita y le vamos a echar dos cucharadas generosas de paprika o chile colorado regional, que era un chile nomás, y le vamos a echar tres de ajo en polvo miren, una, dos y tres, lo vamos a incorporar bien incorporado todo aquí y ahí vamos a echar todo el pescado que teníamos, miren, todo en harina y le pegan unas buenas angoloteadas, todo, 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 que se revuelque bien revolcadito todo aquí miren, ya que te quede bien revolcado así, lo vas pasando a un colador, hacia acá miren y lo sacudes, lo sacudes bien, tienes que quitarle toda la harina de exceso que tengamos toda, toda, miren, allá está abajo, la ves, ponemos un litro y medio de aceite y lo vamos a echar en dos tandas, miren ahí lo vamos a echar, miren, en dos tanditas así, para no amontonarlo, que no baje la temperatura después de ocho minutos, miren, ahí tenemos unos chichajones de pescado crujiente o unos chichajones crujientes de pescado, hay que hacer tirarlos, quitarles todo y esa es la otra tanda miren, ya que están, los acomodas en un plato ahí, que no se te van a tirar, que no te van a tirar, que no te van a tirar peliquito, miren ahorita los vamos a probar y esto, si se los quieres comer puros, miren o en un taquito le vamos a meter las manos aquí mientras el, miren, que tenga aguacate que hicimos le echas, a ver, uno, dos, tres, que hartón el periquito, miren, háganos en casita le echas de este, aderecito que hicimos también, y la otra es salsita pico de pájaro la salsita pico de pájaro, pues ya saben ustedes que ahí la tenemos en muchos videos, miren esta es una cebollita, aquí no es bandera porque tiene cebolla morada, no mi amor si, y una salsita de tomatillo con pico de pájaro una gotita de limón como quisiera ser zurdo y muchas gracias por seguirnos, gracias por todo háganos, no se queden con las ganas un buen taco de chicharrón de pescado mmm 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 mmm